Ay, 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 mucho dulce de mi cantante Nada no cambia, tanto tiempo ha pasado, más queda guarda Esperando más con su chilo, mi hay, al final del día, todo que mira nada Pero van y poh, turco hasta batacan amón Felicidad hasta batapayanos, esa esperanza siempre lo meten en poh Yelelelelelelé, mi ho duche Yelelelelé, pero te aguantame por Yelelelelé, pero si me undico Yelelelelé, es amor falice con mi porpeza Vorienta ser yo esta ripa hueca No se silla luz, ahorra otro pega Mano a vega y number, se pare da generation No uscimo a sabón, bastadí a mi terrible amor Pero van y poh, que te aguantame a for Que te pide por boh, tan ingasó Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti bitch, sacas el finaboneiro Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti bitch, sacas el finaboneiro Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti bitch, sacas el finaboneiro Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti bitch, sacas el finaboneiro Ay baby, no duda Lelelele, pampa nos vaí Ay, el muchequita, duxi, duxi, duxi Una cuya move siempre esta luz Conversa casi todo el día conmigo Pero esta rima un rol según mí Eso nos hicimos a bombón No pasa ni a mi tarifa, amor Pero muerta queda aguanta, mi amor Mi tapita y muerta, ninguna sola Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti, bitch, sacase al fin aboneiro Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti, bitch, sacase al fin aboneiro Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti, bitch, sacase al fin aboneiro Mi que sale cubo, mi que baiqueiro Cana canti, bitch, sacase al fin aboneiro Ay mi dulce Mamita Stop being one time before